Bienvenidos al videoblog de Farmalista. No hay nada más agradable que sentarse a leer al sol, en el jardín, en la playa, en la piscina y es conveniente hacerlo protegiendo los ojos de la luz solar. Si además tenemos vista cansada o presbicia necesitamos gafas de sol pre-graduadas como las que os presento. Están homologadas, cumplen con la normativa de la Comunidad Económica Europea. Los cristales tienen un filtro ultravioleta 400 que asegura una protección del 100% frente a la radiación solar y se presentan de una a cuatro dioptrías de media, en media dioptría, una, una y media, dos, dos y media, así hasta llegar a cuatro. Existen en una gran variedad de colores, son muy divertidas y es un producto económico. El precio ronda los 19 euros y es por eso que lo quería traer hoy a Farmalista. Os espero en el próximo videoblog.